¿Cómo impacta esto en la cervecería artesanal de Mar del Plata? Hace unos días el gobierno anunció un proyecto para aumentar el impuesto interno a la cerveza, entre otras cosas. ¿Cómo impacta esto en la cervecería artesanal de Mar del Plata? Sí, bueno, nosotros creemos, no solo en Mar del Plata, creemos que es una medida regresiva, ¿no? Porque de alguna manera está desalentando la inversión constante que venimos haciendo las pymes del sector. Que somos grandes generadoras de empleo y de valor agregado. Este impuesto es el impuesto interno, que hoy en día está en el 8,7%. La medida del gobierno lo llevaría, de seguir por estas vías y que se voten en el Congreso y demás, al 20,5%. Y creemos que es una carga muy alta, positivamente hablando. Que desalienta también, nosotros venimos desde la Cámara trabajando fuertemente por la formalidad del sector. Esto también estaría desalentando que sea formal el sector, ¿no? Cada vez que aumentan los impuestos, la gente como menos tiene ganas, menos incentivos de inversión y también de blanquear. Entonces, creemos que en este momento, no es oportuno, digamos, este impuesto interno, elevar la tasa de impuestos internos a la cerveza artesanal. La cerveza artesanal representa, hoy que estamos diciendo, ¿no? Que nos escuchen. Las pymes del sector representamos el 2% del mercado. Con lo cual, en materia de recaudación, le significa muy poco al gobierno, ¿no? Ese 2% del mercado tiene la misma cantidad o más empleados que las empresas industriales que tienen el 98% del mercado, ¿no? Entonces, impacta muy fuertemente en las economías regionales, desfavorablemente. Y desde el mismo gobierno, ¿no? Están hablando hoy, nos toman como ejemplo de emprendedores a los cerveceros artesanales y de apoyo a las pymes y a la inversión y a la generación de empleo de valor agregado. Y creemos que esta medida, ¿no? Totalmente va en contra de esos conceptos que ellos mismos están bregando. ¿Habría alguna alternativa, alguna propuesta alternativa en el caso de que se aprobara? Por ejemplo, hacerlas en cuotas, como decían, en algún momento. Bien, está todo en materia de estudios, ¿no? El paquete iba así al Congreso y lo que estamos tratando es justamente de negociar antes de que llegue al Congreso de que tengan en cuenta que las pymes no somos lo mismo que estas empresas multinacionales. Hace mucho tiempo que estás en esto de la producción de las cervezas artesanales y arrancaste desde chico con tu hermano. ¿Cómo fue un poco la experiencia de meterse en este mundo? Nosotros empezamos, con la historia, tenemos una historia muy linda, un poco larga, pero trato de resumirte. Descubrimos que se podía hacer cerveza artesanal a través de una receta familiar que luego se perdió, estuvo perdida durante 20 años, pero fue el disparador de que nosotros entendamos que se podía hacer cerveza en tu casa y no tener que ir a un supermercado a comprarla, ¿no? Entonces, eso fue en el año 96, 97, se perdió esa receta y recién en el año 2010 encontramos los primeros insumos para poder producir cerveza artesanal. Así que empezamos con Juan Ignacio, mi hermano, y ese hobby se fue transformando en algo que no queríamos dejar de hacer nunca. Entonces, hubo una propuesta de empezar a comercializarla, dijimos que sí, así que empezamos a meternos en este mundo y no podemos ir nunca más. O sea, disfrutamos mucho de lo que hacemos, nos gusta, nos va muy bien, así que estamos muy contentos de hacer cerveza artesanal, ¿no? Y hoy defendiendo este sector. Esa receta se había perdido, la receta familiar, después la encontraron. Sí. ¿Había puntos en común en las recetas de ustedes, creadas por ustedes, y la de esa, digamos, herencia familiar? No, básicamente eran muy pocos los puntos en común. Hoy esa cerveza artesanal era una cerveza de fermentación espontánea, ¿no? Se fermentaba con bacterias que podía, hongos que hay en el aire, y seguramente sería una cerveza un poco ácida, ¿no? Pero bueno, en aquella época cuando hacían cerveza estaría bueno porque por lo menos tenía alcohol, ¿no? Hoy sabemos que probablemente, no la hicimos nunca, no la replicamos, pero no tendrían sabores muy ricos. Pero bueno, hoy hay otra tendencia de cómo se elabora la cerveza artesanal. Esta en todo el mundo se produce de manera similar. Y bueno, lo que se trata de hacer es de representar estilos lo más fielmente que se puedan hacer. Los estilos ya están dados, hay más de 200 estilos de cerveza artesanal, o de cervezas, que artesanalmente tratamos de reproducir, y tenemos el juego abierto para inventar la cantidad de estilos que se nos ocurra a nosotros, ¿no? Y bueno, después, ¿quién lo decide? Bueno, lo decide la gente, pero también hay competencias internacionales que los llevas y un jurado te dice cómo está ese estilo de cerveza y te premian por eso también, si está muy bien. Así que todos los días hay cosas nuevas para hacer y eso es apasionante. ¿Cuál es el próximo desafío? ¿O sea dónde apuntan ahora? ¿Se viene un nuevo concurso? Nosotros, desde Echeverry, lo que hacemos es divertirnos, ¿no? Decimos, bueno, probamos algún estilo de cerveza nuevo y decimos, bueno, vamos por eso. Entonces los desafíos son tratar de representar, de tomar estilos que no se hayan hecho, que nos movilicen a nosotros para lograrlos, y vamos por eso. No pensamos en los campeonatos o en los concursos, si bien nos ayudan muchísimo porque básicamente lo que es el concurso es que vos pones a disposición de un montón de jueces tu cerveza y ellos te dicen cómo está. Entonces ese feedback es lo que te nutre y lo que te hace mejorar. Entonces vas por eso, nosotros vamos por eso al concurso. Después la consecuencia, si está muy bien, es la medalla y el reconocimiento y el premio, que está buenísimo, ¿no? Porque te incita a seguir tratando de hacer las cosas cada día mejor. No tenemos un objetivo a ver a dónde queremos ir con nuestra cerveza, ¿no? Lo que queremos es que siga siendo rica y que la gente la siga disfrutando. ¿Cómo definís al público marplatense, al consumidor marplatense de cerveza artesanal? Al público marplatense se conoce mucho de cerveza, ¿no? Y ya hace mucho tiempo que viene consumiendo cerveza artesanal, con lo cual seguramente es uno de los públicos más exigentes que hay en la Argentina. Bueno, y juntos el público que consume cerveza y por ahí el que no conoce tanto pero tiene una buena oportunidad es en el Festival Macerar, que es la segunda edición que se va a hacer dentro de poquitos días. Sí, Macerar es Mar del Plata Cerveza Artesanal, ¿no? Es un evento que organiza la Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata con N.A. Producciones, con Pablo Baldini, en el cual, bueno, desde la Cámara queríamos generar un evento, ¿no? Que creíamos que estamos en condiciones de tener un evento de cerveza artesanal propio de Mar del Plata, ¿no? Así nace Mar del Plata Cerveza Artesanal. Es el festival más importante de cerveza artesanal de Mar del Plata, donde participamos todos los miembros de la Cámara, o la mayoría, hay algunos que no pudieron estar, pero donde hay, va a haber más de 65, hay 65 canillas en una barra central que van a estar atendidas por los propios cerveceros o gente que trabaja en las cervecerías para poder interactuar con el público y contarle un poco más de cada uno de los estilos de cerveza. Va a haber dos barras comunitarias, llamamos nosotros, sabemos de lo que significan las IPAs para el público de Mar Platense, así que se decidió tener una barra que haya 10 estilos de IPAs diferentes de productores maplatenses. Entonces, el público que se va a acercar a esa barra solamente va a tener IPAs para consumir. Y en otra barra, todas las novedades de las cervecerías. Cervezas que hoy no están en el mercado artesanal de Mar del Plata, se va a dar presentación en una de las barras específicamente de ahí en Macerar, ¿no? Entonces, la novedad de poder ir a degustar algunos estilos que todavía no están en la calle, ¿no? Así que es muy atractivo también por ese lado. Además, estará acompañados por shows en vivo. Claro, sí. Hay una propuesta gastronómica grandísima, hay más de 14 food trucks. Va a haber 160 artistas en escena a lo largo de los tres días que dura el evento. Música en vivo desde las 6 de la tarde que abre hasta la medianoche que cerramos. Y con sorpresas. Hay 7 cocineros marplatenses que se juntaron para hacer comida netamente marplatense e integrar esto de la identidad marplatense todo en un mismo festival y aportar y colaborar con todo esto. Así que estamos muy felices de que cada día más marplatenses se quieran sumar y poder compartir todo esto que es tan lindo de la ciudad. Música en vivo.